Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a calcular la distancia entre una recta, una recta la que llame L, y un punto A, el punto le llame A. Entonces aquí ya dibujé mi recta L y un punto A. Vamos a acordarnos de cómo es la ecuación de la recta. Entonces mi recta L está dada por los puntos que son de la forma T, donde T es un parámetro, B es un vector dirección, dirección o vector director, y P es un punto por donde pasa mi recta. Entonces vamos a hacer dibujitos. Entonces mi vector B se ha de ver como algo así. Y bueno, P es el punto, un punto en la recta. Vamos a poner, ahí está. Listo. Muy bien. Y lo que queremos hacer es calcular la distancia entre A y la recta. Entonces yo sé que la distancia es el mínimo de las longitudes que vayan de A a la recta. Bueno, de las longitudes de los segmentos que vayan de A a la recta. Entonces, pues en un principio, lo que yo podría hacer es trazar todos los segmentos que vayan de A a la recta y calcular el mínimo. Pero bueno, eso sería muchísimo muy tardado, porque tendríamos toda una infinidad de segmentos. Pero, pues nos podemos ayudar de la geometría y de las cosas que ya sabemos. Y lo que ya sabemos es que el segmento más corto que va de A a la recta es justamente el que es perpendicular a la recta. Entonces, pues voy a borrar todos estos segmentos que están de más y me voy a quedar simplemente con el que sea perpendicular a la recta. Listo. Muy bien. A este punto, al punto donde llega el segmento, le voy a poner un nombre. Entonces le voy a llamar Q. Muy bien. Entonces, la distancia entre mi punto A y mi recta L, ¿quién sería? Sería la distancia entre mi punto A y el punto que marqué como Q. ¿Sí? Este punto de llegada. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es fijarme en quién. En cómo obtener esta longitud. Entonces, voy a pensar en el vector que va de aquí a aquí. Entonces, es un vector que va de... Ah, ¿quién era este? Este era un punto en la recta. Es P0. ¿Sí? Entonces, es el vector que va de P0 A. O sea, es el vector que está dado por A menos P0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí yo os voy a tener un ángulo teta. Y entonces, esta longitud, esta distancia, ¿quién sería? Pues sería el seno de teta, porque es el cateto opuesto. Sí, esta distancia. Entonces, esto es seno de teta multiplicado, ¿por quién? Pues por la longitud de la hipotenusa. En este caso, mi hipotenusa es la longitud del vector A menos P0. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, aquí le voy a poner otro valor absoluto al seno de teta, porque acuérdense que el seno puede tomar valores entre menos 1 y 1, pero yo quiero una longitud, entonces la quiero positiva. Listo. Ok, la cuestión es que, pues de pronto nos falta saber quién es el seno de teta, ¿verdad? Pero no se apuren, porque nosotros sabemos de las propiedades del producto cruz esta propiedad. ¿Sí? Entonces dice que el producto cruz de dos, la longitud del producto cruz de dos vectores es el producto de las longitudes de los vectores por el seno de teta. Vaya, vaya, es como lo que tenemos aquí, ¿sí? Justamente aquí. Tenemos algo muy parecido. Aquí vamos a tener, en vez de U, en vez de nuestro vector U, vamos a tener A menos P0. ¿Sí? Ahora, si yo despejo esta propiedad tomando U igual a A menos P0, pues lo que me queda es justo esto de aquí abajo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pues yo tengo aquí el seno de teta y es lo que aquí me está estorbando. Entonces, lo voy a despejar. Estos son números reales y son diferentes de cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, este es diferente de cero. Si fuera cero, entonces el punto sería un punto en la recta, pues eso, la distancia sería cero. No tendría por qué estarla calculando. Y el vector V tiene que ser diferente de cero porque es mi vector dirección. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos de aquí son normas de vectores que no son cero, por lo tanto son números diferentes de cero. O sea, multiplicando, sí puedo pasar dividiendo. Entonces, cuando paso dividiendo, obtengo esta ecuación. ¿Sí? El seno de teta es igual a la norma del producto cruz de A menos P cero sobre la norma de A menos P cero multiplicado por la norma de V. Entonces, voy a despejar esto, bueno, más bien voy a sustituirlo en mi ecuación aquí arriba. Entonces, voy a tener que esto es igual a A menos P cero. Y luego, en vez del seno de teta, voy a poner esto. Entonces, es la norma de A menos P cero, el vector, producto cruz con el vector V. Y esto va sobre la norma de A menos P, menos P cero, por la norma de V. Muy bien, ahora, este es un número real, este es un número real, ya hemos dicho que son los cero, entonces los puedo eliminar. Entonces, la fórmula que me queda es que la distancia entre A, el punto A y la recta L es la norma del producto cruz de A menos P cero con V. Entre la norma de V. Y listo, ya deducimos nuestra fórmula, vamos a remarcarla para que se vea linda. Cool.